Pacientes de la unidad familiar del IMSS de este municipio han manifestado su inconformidad ante la falta de medicamentos controlados que es recetado por los médicos de la institución. Uno de los casos es de Francisca Ábalos y su esposo a quien los doctores les ha recetado medicamentos de Alprazolam. Sin embargo, al acudir a la farmacia les han dicho que no hay inexistencia. El problema señaló que la receta tiene cierta fecha de caducidad al tratarse de un medicamento controlado. Y al vencerse hay que acudir de nueva cuenta al médico. Es una constante ira al médico y que te recete para después pasar a la farmacia y que te digan que no hay medicinas. Reveló para el Mañana Multimedios.